... Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjualinos. Buenas noches a todos, bienvenidos a La Ventana. Estamos en vivo y en directo desde los estudios de Tresol. Buenas noches, Patricia. Muy buenas noches, Juanca. Buenas noches, Joana. Hola, buenas noches para todos. Vamos a hablar de diferentes temas. Ya habíamos empezado a hablar, pero eso en unos minutos más. Primero, con algunas informaciones. Patricia, el título principal de Nuevo Mundo tiene que ver con la cantidad de autos que están circulando sin el seguro obligatorio. Exactamente, de acuerdo a lo que manifestaba, es un 30% los vehículos que no tienen el seguro y están transitando por las calles. Y te agrego más, hay el deterioro que manifiestan la gente, la revisión técnica es bastante grande, mucha gente no lo ha hecho. Y más aún cuando hay otros que vendían y falsificaban las obleas. Hay una situación que es bastante preocupante por esto. Y además, también una de las premisas es los seguros de las motos que tampoco son, o sea, es uno de los mayores sectores que tampoco tienen el seguro necesario. Y esto se descubre cuando están los accidentes. Es un gran problema. Hablando de autos, hoy se conoció una sentencia a las personas que habían hecho toda una cuestión para truchar las obleas de la RTO. Pues ayer dabas la información, hoy ya tienen condena. Exactamente, de las cinco personas, tres tienen condena en suspenso, tres años de prisión en suspenso. Uno, una señora fue absuelta porque tenía prisión domiciliaria. Me parece que esta señora colaboraba, pero ha quedado absuelta porque no pudieron probar la vinculación directa. Y hay otra persona que fue condenada a dos años de prisión de los cinco. Ese que fue condenada a dos años era quien había pagado para que le entregaran la noblea. Claro, era uno de los compradores, exactamente. Y es lo que siguen buscando, porque hoy las autoridades dijeron que esto no hubiese podido mantenerse en el tiempo si no había gente que las compraba, porque ellos las ofrecían, las falsificaban y demás, pero hay gente que está circulando con estas obleas truchas y a los que están tratando de detectar a raíz de las informaciones que tienen en las computadoras. ¿Yohana? Sí. Hoy realmente hubo un tremendo revuelo por una polémica en los Juegos Olímpicos por una boxeadora de Argelia. Esta mañana en la competición por la categoría femenina, estaba un boxeador de Argelia de nombre Kelim que ellos iban a competir con una boxeadora italiana. No duró ni 50 segundos que la boxeadora italiana de apellido Carisi deseó retirarse. Dijo, nunca en la vida me han golpeado tan fuerte. Y ahí empezó la polémica. La polémica era, ¿esta boxeadora es transgénero, no es transgénero? Porque cuando la habían hecho en el boxeo mundial, le salía muy alto el nivel de testosteronas. Así que hubo toda una polémica, pero desde el Comité Olímpico salieron a decir que no. Que esta boxeadora ha nacido bajo el sexo femenino. Lo que pasa es que tiene una enfermedad que es la hiperandrogenia, que es decir que tiene las hormonas masculinas bastante elevadas en su cuerpo. Así que hoy toda una polémica, un montón de deportistas salieron en contra. Pero, bueno, veremos. Obviamente esta boxeadora ya se aclaró que es un sexo femenino. De hecho, también se aclaró que en ese país no está todavía permitido lo que es el cambiar el género. Entonces menos tendrían una representante de ese estilo. Se llama cisgénero. Que no es transgénero, es cisgénero. Que sería lo contrario a transgénero. Y es un debate bastante complicado porque en este caso no es que nació hombre y después decidió ser mujer, sino que nació mujer y la cuestión es que tiene una gran cantidad de testosterona que va acumulando. Y obviamente el desarrollo muscular que tuvo es muy diferente que su competidora. Patricia. Y vamos a volver al tema de los rodados y esta vez al de las motos. Fernando Lucero, que representa a la Asociación de Automotores y Propietarios Automotores y Concesionarias, reconoció que tienen un grave inconveniente. Que desde hace meses, como en el resto del país, no están recibiendo las chapas patentes ni tampoco la cédula verde. ¿Qué pasa? Que cuando venden las unidades, las personas salen con una certificación que dura 7 días. Una vez que pasan esos 7 días con la demora que tienen los registros para entregar las chapas patentes y la cédula verde, esto se vence. Si estas personas son paradas en un operativo en la calle, les quitan el rodado, las motos. Motivo por el cual es un grave problema. Han reclamado a Nación, dicen que el problema es del país, pero aquí en la provincia esto se agudiza porque dicen que el mayor parque automotor es de motos. Hay mucha gente que las ha comprado, llevan más de 3 meses y no tienen la chapa patente y no pueden circular. Si lo hacen, pueden radiarles las motos. Los otros días sacó por primera vez el carnet de conducir un amigo de mi hijo y le dieron un papelito. Claro, y lo va a tener así por algún tiempo más. El problema es que si circula con ese papelito, dura 7 días nada más la vigencia. Si circula con eso y lo encuentran en un operativo, se la van a quitar a la moto. Lo que yo no sé es por qué se traslada al usuario los problemas del Estado. Es decir, si el Estado no te da el carnet, te da un papelito, después el Estado tendría que ir a tu casa y llevarte el carnet y decir, miren, acá está el carnet y ya puede hacerlo. Pero es un problema del Estado. Pero mirá, no tenés... Te cobran por el servicio. No tenés el plástico del carnet, no tenés la chapa patente, que es la chapa, porque dice que es un problema de la casa de la moneda. Y no tenés la cédula verde porque también es plástico que no entregan. Entonces no tenés, compras, vos pagaste, haces todo el trámite, pero no tenés ninguna documentación que avale lo que vos ha hecho. Pues eso ya es grave. Pero aparte que después la carga de todo esto sea tuya. Sí, es que si te quitan el auto, la moto suponente, tenés que pagar el que te la hayan retenido, una infracción por circular sin los papeles. O sea, es todo un problema. Lo que pasa es que el Estado por lo general nos transforma en los che pibes de ellos. Es decir, vos tenés que llevar un papelito de una oficina a otra y lo tenés que llevar a vos. Si es el mismo Estado, tendrían que pedírselo entre ellos mismos. Es decir, están acostumbrados a que sea cada expediente y llevarlo uno por las oficinas. Cosas que se presentan en una oficina, después tenés que presentar lo mismo en otra, porque no están interconectados. Algún día va a tener que cambiar esto. Sí. ¿Qué pasó con el representante de San Juanino en las Olimpiadas, que competía en BMX, en lo que son esas carreras que duran muy poquito, el Chalo Molina? Sí, es así. Gonzalo el Chalo Molina hoy hizo su debut en los Juegos Olímpicos. El representante de Rawson, la verdad que no pudo entrar en la ronda clasificatoria, lo cual fue a un repechaje, lo que ellos llaman como un last change, creo que se llama. Bueno, y cuestión de que llegó, se entró en lugar séptimo. La verdad es que solo podían entrar cuatro personas, así que se tuvo que despedir de los Juegos Olímpicos de París 2024. Bueno, hoy se fueron los diplomáticos argentinos que estaban en la Embajada de Venezuela. Nicolás Maduro les había dado un ultimátum diciéndoles que tenían que abandonar el país. Estaba enojado porque el presidente Javier Milley lo ha criticado mucho, incluso no ha reconocido el supuesto triunfo que dice Maduro. La cuestión es qué se hacía con los que están asilados en la Embajada Argentina. Son venezolanos, ellos dedicados a la política y contrarios al régimen de Maduro, por lo cual si quedaban sin protección iban a estar detenidos ahí nomás. Finalmente Brasil se ha hecho cargo de la Embajada, incluso por una cuestión protocolar y para que entre dentro de lo que son las cuestiones diplomáticas. Hoy, antes que se fueran los diplomáticos argentinos, se enarboló la bandera brasileña, la Embajada Argentina, se le agradeció oficialmente al Estado argentino, al Estado brasilero cumplir con esto y los funcionarios argentinos ya partieron rumbo a Portugal, escapándose, que es algo ilógico, porque ellos están cumpliendo un rol diplomático y supuestamente tendrían que tener protección internacional a su rol. Pero hoy nada es normal en Venezuela, hasta el punto que Corina Machado, quien es la líder de la oposición, en la tarde de hoy dice que teme por su vida. Patricia. Mañana sobre el mediodía, los integrantes de ADICUS, todos los afiliados, que son los docentes universitarios, investigadores y también los preuniversitarios, tendrán la definición a raíz de un relevamiento que se hizo en forma digital para determinar las medidas de fuerza que van a iniciar a partir de este mes de agosto. Las propuestas que tenían es un paro por 72 horas o una semana de paro. Mañana a las 12 vamos a conocer el resultado de la definición establecida por los universitarios. En la provincia de San Juan. Patricia, ¿quedó alguna información? Sí, vamos a destacar por otra parte que hoy el titular de la cartera de salud pública dio buenas noticias. Indicó que la aduana ha liberado equipos que estaban, motivo por el cual las han comenzado a distribuir en los diferentes hospitales. Habló del tomógrafo que se ha enviado a Hachal, como así también la recuperación del viejo tomógrafo que tenía el hospital Rawson, que tenía un tubo que no conseguían de hace más de un año y medio, que ha sido ya puesto en funciones. Por otra parte, habló de dos incubadoras que son de última generación, que han sido derivadas al servicio de neonatología del hospital Rawson. Así que dijo, bueno, estamos equipando, como así también designando personal, porque algunos de los hospitales que estaban en los departamentos tenían una buena infraestructura, pero no tenían recurso humano. Y se está complementando ambas cosas, los equipos y el recurso humano, que son médicos de especialidades. Lo que pasa es que es complicado. Vos le preguntás a cualquier intendente, ¿querés un hospital en tu municipio? Y todos van a decir que sí. Por ejemplo, están terminando el hospital de Angaco. La verdad no tiene sentido. No es contra Angaco. Pero si vos tenés el hospital de Albardón, que todavía no podés dotarlo de la cantidad de médicos suficiente, con una tecnología que va a ser mucho mejor que el de Angaco, y tenés el hospital de San Martín también, ¿qué sentido tiene seguir dispersando establecimientos sin médicos? Que cumplan con todos los médicos y si hay una necesidad, empiecen a hacer otros hospitales. Pero queda bien inaugurar, es políticamente correcto para el intendente mostrar eso, para el gobernador ya le está dando una obra. Con la cantidad de cosas que faltan en los municipios, quizás es mucho mejor tener muy buenas ambulancias o tener servicios de ómnibus que los lleven a los lugares cercanos de hospitales en los otros departamentos, y dejar de tener hospitales con mucha tecnología y vacíos. Sí. Totalmente vacíos. Lo bueno es que por lo menos están reequipando, que era importante, ¿no? El tomógrafo en la provincia de San Juan es, realmente con la cantidad de accidentes y enfermedades y gente que ha perdido la cobertura social, tenían turnos que a veces eran prolongados. Tener los dos tomógrafos funcionando es bueno. Y si se ha llevado el tomógrafo a Hatchel y se ha puesto ya en funcionamiento, también es bueno porque esa gente no se tiene que trasladar, porque para venir un Hatchellero a la provincia, a la ciudad capital, tiene que disponer más de 50 mil pesos. Tenían un tomógrafo que funcionaba bastante mal, hacían 7 tomografías por mes, ya el mes pasado hicieron 110. Claro. Patricia, presentanos, quienes nos acompañan en la mesa. Se encuentran con nosotros Enrique Delgado, Director del Servicio Penitenciario, Marcio Miglioli, Médico Neumonólogo, Alejandro Maturano, Coordinador de la Carrera de Ingeniería en Energía Eléctrica, Mercedes Gómez, Médica y Referente de Conin en San Juan. Mercedes con Conin están de aniversario. Sí, hemos cumplido 10 años de actuación en Rawson, desde que empezamos a hacer los relevamientos y demás, hasta que armamos bien la fundación, y después, bueno, el Centro Conin, como tal, con toda la infraestructura, con toda la tecnología, con las historias clínicas digitales que tenemos, con todo el sistema, está a full desde hace 7 años. Para explicar en pocas palabras, Conin es una institución, una fundación que la creó el doctor Albino, y que principalmente va a dirigir a evitar mala alimentación. Lucha contra la desnutrición infantil, que es un flagelo, que provoca debilidad mental, que es provocada por el hombre, que es prevenible, que es curable si se ataca a tiempo, y que deja secuelas irreversibles si ese niño se pasa los mil días de oro, o sea, más de dos años, tres años, ya está comprobado que las lesiones que puede dejar son irreversibles. Por eso, ir a la fuente, ir a atacar este flagelo de la desnutrición infantil, en este momento, obviamente que los últimos años ha aumentado. Entonces, ya viene en aumento con una tendencia franca, realmente es indigno para esta gente que lo padece, y es una obligación moral de toda la sociedad abocarse a eso. Muchas instituciones con muy buena voluntad, y muy plausibles, por lo general ponen la base en un lugar donde se ve bien, donde un cartel que se ve bien. En el caso de Conin se fue a un lugar en donde realmente hace falta que estén trabajando. Cerca del barrio de la estación, con un jardín, en esta inauguración también hay como una reinauguración de todo esto. Sí, nosotros nos asentamos en el barrio de la estación porque creo que los centros Conin deben estar en el lugar donde más se necesita, para que la gente tenga un fácil acceso caminando al centro y poder llegar a la atención. Nosotros teníamos un jardín maternal de desarrollo humano que fue levantado este año, entonces ahora reinauguramos un jardín Conin, esto era un CEDI, que funcionaba ahí hace 20 años, digamos como PROPAS primero, y CEDI de los últimos 10 años. Se ha levantado este año ese CEDI, entonces nosotros hicimos un jardín. Pero bueno, estamos en tratativas con el gobierno de San Juan, con el ministro de desarrollo humano, que tiene muy buena voluntad, estamos en un diálogo, en un entendimiento, y esta mañana ha prometido convenios y ha prometido maestras para traer de nuevo el CEDI al centro de la estación y poder seguir trabajando y continuar la tarea que se viene desarrollando, porque si se deja un espacio, si todo vuelve atrás. Entonces esto es una tarea que lleva años, erradicar este flagelo, educar a la gente, educar el barrio. Conin educa madres y estimula tempranamente a los niños, con lo cual después evitamos... ¿Tienen más resultados con las madres que con los padres? Sí, bueno, porque los padres realmente trabajan. En este momento que ha fallecido una mamá, le hemos ofrecido al papá concurrir o a la abuela, pero generalmente la madre es pilar de la familia. Entonces la madre es la que accede más fácilmente y el padre sale a hacer una changa, a rebuscársela. Por eso es que trabajamos con las madres, con talleres y con Inés, educación, educación y educación. Porque la debilidad mental te lleva a lo que hablamos recién con el jefe del servicio penitenciario, lleva a la delincuencia, a la droga y demás. Entonces eso hay que evitarlo. Principalmente la falta de oportunidades. Exactamente. Uno puede elegir qué hacer. Exactamente. Con esto lo que tratamos es que tengan todos los niños igual oportunidades. Enrique, ¿cómo está hoy el servicio penitenciario? Hay un tema que viene desde hace mucho. Quedó chica la cárcel. Quedó chica la cárcel. Hoy la capacidad que tiene de infraestructura del servicio penitenciario de la provincia es una capacidad habitacional para 850 personas. Y tenemos más de 1.800. Entonces la cárcel quedó chica. Es más, siempre lo digo yo que en San Juan tenemos en un solo lugar, en Chimbas en este caso, cuatro sectores, prontamente inaugurarse el sector 5. Esto en otras provincias serían cuatro unidades o cinco unidades. Entonces, bueno, y tenemos la unidad 2 y la unidad 3 son de la cárcel de Piedra de 1920. Es decir, aparte de quedar chica, tenemos sectores que... Que claro que es, exactamente. Otra vez me daban un dato desde la policía. En las comisarías hay muchos condenados. Sí. Están en las comisarías. Con lo cual, primero que tienen regímenes diferentes de alguien que esté de paso en una comisaría, detenido, porque necesitan, entre otras cuestiones, tienen derecho a una hora al aire libre y las comisarías no están preparadas. Pero aparte no se puede aplicar ningún tipo de sistema de resocialización dentro de una comisaría que están excedidos. Es así. Se está trabajando desde la Secretaría de Seguridad por directiva precisa del señor gobernador para buscar una solución al problema del alojamiento en comisarías. Toda persona que está privada de libertad y está condenada debe estar en el servicio penitenciario. Hoy, a través de ese trabajo conjunto y coordinado con la policía, a través de la Secretaría de Seguridad, pasar toda esa gente que está en comisaría al servicio penitenciario, bueno, colapsaría el servicio penitenciario. Entonces, se está trabajando en forma acelerada para poder inaugurar el sector 5. Aparte, el policía no está preparado para lo que es el servicio penitenciario. Para eso está el agente del servicio penitenciario. Exactamente. Son funciones totalmente distintas. Entonces, el tema de todo lo que es privación de la libertad, todo lo que es la ejecución de la pena privativa de libertad, es facultad del agente penitenciario. Hace tiempo desde que asumiste, Enrique, estás hablando de una necesidad de discutir nuevas formas, principalmente de penas, de quién tiene que ir al servicio penitenciario. Es decir, quizás hay gente que podría tener otro tipo de pena y no sería en el penal. ¿Se ha podido avanzar algo de eso? Se está trabajando en base al diagnóstico que se está haciendo donde hemos demostrado que hoy el servicio penitenciario tiene más de 300 personas con penas menores a 3 años y un número de 100 personas con penas menores a 1 año y 4 meses. Yo creo que la salida serían las medidas alternativas. Por ejemplo, una domiciliaria. Una prisión domiciliaria es más. Pero la domiciliaria con tecnología, porque si no necesitas 3 o 4 policías haciendo guardia en la puerta de ese domicilio. Una domiciliaria con tecnología es decir, un debido monitoreo, un debido monitoreo con una pulsera, con una tobillera o más adelante cuando esté desarrollado sería, por ejemplo, un chip. Es mucho más barato eso que tener una persona privada de libertad y con penas tan cortas. En el mundo, en Europa más que nada, las cárceles, casi el 40% de las personas condenadas van a cárceles. El resto está en prisión domiciliaria. El otro día daba, Patricia, un dato de lo que paga. Patricia, si nos puedes decir bien lo que se paga por... Por día, la Nación manda para alimentos a los presos 6 mil pesos y 2 mil por los presos federales. O sea, le han aumentado. Ese es el aumento que les ha llegado. El tema es así. La provincia de San Juan tiene alojados presos de causas federales y esas personas tendrían que estar en unidades federales. San Juan no tiene una cárcel federal. Por lo tanto, es alojada en el Servicio Penitenciario Provincial. Entonces, la Nación debe pagar un canon diario por esa persona. Hasta diciembre del 2023 pagaba 376 pesos. A partir de enero del 2024 se ha estipulado en 2 mil pesos. Es decir, que a partir de ahora vamos... Que también nos llega a un tercio de lo que es el costo por ejemplo de la comida de la persona. ¿Cuántos presos federales tienen? Pero aparte no solo es comida porque ahí lo que tienen que pagar es parte de lo que es la seguridad la parte de inicio y todo ese tipo de cuestiones. Exactamente. Pero por ejemplo uno le pone en la mesa en la discusión porque esto se ha discutido se empezó a discutir desde el mes de enero que empezaron las reuniones y los reclamos desde la provincia a través de la Secretaría de Seguridad por directivas precisas del señor gobernador y bueno y en esa mesa se logró decir bueno páguenos 6 mil pesos que es el costo alimentario y bueno y la Nación decidió 2 mil. Vamos a seguir discutiendo vamos a seguir insistiendo. Y llévernos a Mendoza. Claro. Mendoza es una realidad que... A la cárcel federal. A la cárcel de Cacheuta. Bueno, pero en Mendoza hay un problema en esta política federal en Mendoza por ejemplo el servicio penitenciario en Mendoza no tiene cupo de sus condenados federales en Cacheuta. Entonces menos lo vamos a tener nosotros. La mayoría de las personas que están privadas de libertad en Mendoza son de Buenos Aires el capital federal. ¿Y cuántos presos federales tienen? Ciento casi 100 aproximadamente 150. O sea que debe ser difícil mantener el nivel nutricional o sea darle comida como de venderle. El 8% tendrían que hacerse cargo del 8% de lo que cuesta el servicio penitenciario entre otras cuestiones mil y pico sueldos de personal. Pus, sueldo todo. O sea sería un 10% del costo del presupuesto total. Pero se viene un temita más. A partir del 6 de agosto se pone en vigencia en la provincia de San Juan el código procesal penal federal que tiene el sistema acusatorio igual como en la provincia. Recordemos que a partir de flagrancia el aumento de las personas privadas de libertad se incrementó en forma considerable. Se sigue aumentando a partir del sistema acusatorio y ahora se va a sumar el sistema acusatorio a nivel federal. O sea que entramos en un problema donde yo creo que la aplicación del sistema acusatorio a nivel federal debe venir a través de un proceso de fortalecimiento del sistema penitenciario a nivel nacional y a nivel provincial. Al menos tendrían que decir bueno como parte de compensación de esto van a hacerse cargo de parte de la construcción del servicio penitenciario de Uyum. Pero algo tienen que... Ese sería una solución compensatoria. A ver vamos colaborar en construir el penal de Uyum. Y que se devuelva en años de mantención de los presos federales. Exactamente y la provincia se sigue ocupando del tratamiento y de la custodia. Sería una forma. Vamos a hablar de otros temas entre otras cuestiones eficiencia energética ¿qué hacer en las casas de cada uno teniendo en cuenta lo que viene la luz y el gas para poder ahorrar algo de lo que se está pagando? Pero también vamos a hablar de esta gripe de estos resfríos de estos catarros y todo lo que está pasando que ya nos está salvando casi nadie. Ya volvemos. Patricia. Hoy se vieron a conocer cifras en torno a los siniestros que han acontecido en este primer semestre del año en la provincia de San Juan. Hubo 1.501 pero lo que realmente llama la atención hubo 49 fallecidos en estos primeros 6 meses. Casi 7 u 8 personas que murieron por mes. Y hasta el momento están indicando que no hay semana o fin de semana que no haya un siniestro y no haya un fallecido. Que lo que llama la atención la mayoría son motoristas y en casi un gran alto porcentaje van solos en los rodados en las motos o en los vehículos y terminan falleciendo ya sea porque habían bebido a veces por algún presúmen se durmió o el alcohol. Presentarnos de nuevo quienes están con nosotros. Se encuentran con nosotros Enrique Delgado director del servicio penitenciario Marcio Miglioli médico neumonólogo Alejandro Maturano coordinador de la carrera de ingeniería en energía eléctrica y Mercedes Gómez médica y referente de CONIM en San Juan. Alejandro el agua no nos controla con lo cual en muchas casas ves que están abiertos indiscriminadamente y mucho menos poner algún sistema eficiente de riego. Con la energía ha pasado lo mismo hasta hace poco tiempo y con el gas casi casi igual. Ahora cada boleta se sufre y mucho. ¿qué se puede hacer para hacer más eficiente el gasto? Sí, bien. Vos lo has dicho muy bien. Hay una cuestión. La energía eléctrica tiene un costo. Ese costo es decir la energía eléctrica se obtiene de transformar o de aprovechar distintas manifestaciones de energía que hay en la naturaleza ya sea la energía del sol del agua del viento del centro de la tierra geotérmica y la transformamos a la energía eléctrica. Eso luego hay que hacerla llegar hasta el uso final ¿no? El consumo. Todo eso tiene un costo monetario que este que es el valor real de la energía ¿está bien? Hay estrategias de algunos gobiernos que deciden poner un subsidio a ese entonces el precio de la energía lo que me cuesta la energía a mí como consumidor yo veo un costo mucho menor del real ¿eso qué señal puede dar? Puede tender inconscientemente al derroche me cuesta poco me preocupo poco ¿sí? Entonces pasa eso que decías con el agua yo tengo un costo de energía que no me significa un valor importante a la hora de pagar las cuentas entonces no me preocupo por mis hábitos de consumo como uso el aire acondicionado como uso la heladera como uso la iluminación Pero aparte hace unos años después ya no pero hace unos años era muy fácil comprar en cuotas con lo cual se pasó cuando éramos chicos que a lo suma había un aire acondicionado por casa y era llevar los colchones a la noche a la habitación de los padres y estar todos ahí a tener un aire acondicionado por lugar de la casa Tal cual tal cual Entonces ¿qué se puede hacer? Tu pregunta original Educar en relación a la eficiencia energética ¿cómo puedes educar? desde por un lado lo que son los hábitos por otro lado por el equipamiento que yo tengo en mi casa ¿sí? cuando digo los hábitos tiene que ver con los hábitos de consumo por ejemplo el aire acondicionado hoy por hoy todos tenemos aire acondicionado frío o calor si yo voy a tener un aire acondicionado en modo calefacción ¿sí? calor lo seteo a una temperatura por ejemplo a 20 grados si yo con esa temperatura te ha demostrado que yo puedo tener un confort para dormir razonable ¿sí? obviamente es invierno me tengo que tapar no significa que en invierno tengo que dormir destapado por ejemplo por cada grado que yo aumente hay un incremento de consumo sustancial de la energía y eso es la eficiencia está del lado de los hábitos de consumo igual en verano ¿sí? con 24 grados tenemos una temperatura razonable hay gente que cree que poniendo menor temperatura más rápido voy a alcanzar llegar a un clima agradable y no tiene nada que ver la heladera es decir la menor temperatura es cuando va a cortar exacto si uno le pone muy bajo no corta nunca yo lo sé claro porque lo ponga más bajo significa que voy a llegar más rápido a la temperatura deseada no tiene nada que ver ¿sí? este hábitos de consumo por ejemplo una heladera también igual ¿sí? este hay gente que por cuestiones de tiempo termina de hacer comida lo voy a guardar para mañana lo guarda caliente o deja la puerta abierta esos son hábitos que yo tengo que educar a la familia por otro lado está el equipamiento si yo voy a tener un aire acondicionado tradicional tecnología tradicional o tecnología inverter hay una diferencia en consumo sustancial ¿sí? yo puedo ahorrar le vas a pagar más quizás al aparato pero vas a pagar menos tal cual un inverte puede significarme capaz depende de la marca de un montón de cuestiones pero de la frigoría puedo capaz un 50% más de inversión inicial pero puedo ahorrar capaz un 50% en el consumo diario puedo recuperar la inversión rápidamente hay una cuestión que muchas veces uno no tiene en cuenta que son los hábitos de la familia si me imagino que no debe ser lo mismo calefaccionar una casa de una persona que está todo el día afuera y ven una o dos personas y llegan a la noche que es una casa que está con chicos durante todo el día ocupada tal cual es decir quizás en una es mejor un aire acondicionado o calor y en otra es mejor algún tipo de estufa si y además hay que tener en cuenta otras cosas otro tipo de inversiones que tienen que ver por ejemplo las aislaciones de techos y de paredes si una buena aislación en el techo en las paredes en las aberturas colocar toldos colocar este sombra alrededor de la vivienda también influye sustancialmente podemos ahorrar mucho con eso ¿si? este igual es la iluminación bueno hoy por hoy también con el tema seguridad mucha gente deja todo iluminado por afuera hay que ver que que nivel de iluminancia es adecuado me alcanza y no poner claro si no eso también cuando apagamos el televisor que por lo general quedan prendidos con con el stand by ¿eso consume o es? si consume consume un poco hay que hacer el apagado total del equipo ¿si? este la computadora en el stand by queda consumiendo muy poco pero queda consumiendo y bueno no son consumos significativos el tema es cuando esto lo dejamos mucho tiempo ¿si? este pero bueno el problema mayor es que las oscilaciones existen exacto entonces puede venir después una oscilación de energía fuerte y quemar un equipo eso también si eso tiene que ver con las inversiones que se hacen a nivel de distribución este pueden haber este algunos tipos de de estos tipos de inconvenientes pero ahí si la culpa ya no sería del usuario sino que habría que hacer un estudio ¿no? se hace el reclamo y si la culpa es de la distribuidora este uno puede hacer el reclamo a la distribuidora un reclamo si no hay respuesta al EPRE y se debería hacer cargo de los costos pero hay a veces que son casas que ya tienen sus años y los cables que están son cables muchos incluso con tela si y cuando se juntan y hacen masa ahí pueden producir también daño si el más del 90% de los casos de incendio en los edificios es por culpa de factores eléctricos este más allá de eso también está el riesgo al choque eléctrico de las personas es decir educar a las personas en tener un sistema de protecciones en su casa también es muy importante no estamos hablando de una inversión tremendamente alta al tener un tablero eléctrico con las protecciones adecuadas por ejemplo saber que el interruptor hay que probarlo cada tanto ¿no? si el interruptor termomagnético solamente está diseñado para cuidar la instalación hay veces que tenemos solamente una termomagnética como se le suele decir y creemos que ya estamos protegidos tiene que existir el interruptor diferencial que es el disyuntor que vos decís el disyuntor está preparado para cuidar la vida de las personas ¿sí? a mí me decían que al menos una vez al mes hay que hacerlo funcionar porque si no se puede trabar el interruptor el interruptor termomagnético tiene un botón que suele aparecer en la letra T de test es decir de prueba ese botón está hecho para simular lo que sucedería en el caso de un choque eléctrico ¿sí? entonces yo tendría que probarlo lo ideal sería una vez por mes en el cual yo me aseguro que el dispositivo me va a proteger en el caso de que haya un problema un accidente eléctrico y ahora vamos al tema que hoy fue noticia Patricia nos puede dar un poquito de datos porque van a hacer que la avenida de circunvolación sea autosustentable exactamente se van a colocar paneles solares para que tenga una iluminación que dicen va a tener un ahorro al año de 30 mil dólares y que además va a proporcionar energías limpias y que se va a recuperar en 6, 7 años lo que me decían no es lo caro el panel solar tiene un costo bastante accesible lo caro dentro de eso es la instalación que permita sacar la energía del panel solar y llevarla a todo el domicilio ¿es así? bien, sí dentro de todo lo que es un sistema de generación fotovoltaico hay distintos componentes uno de esos y el más importante el más visible es el panel solar pero si el equipo trabaja con corriente alterna que la mayoría de los equipos que tenemos por ejemplo en nuestro hogar son de corriente alterna ahí tiene que intervenir otro equipo porque el panel solar genera corriente continua entonces eso se le llama inversor para convertir la corriente continua en corriente alterna después todo lo que tiene que ver con la instalación el montaje y el panel solar depende obviamente depende de muchos factores puede andar en el orden capaz del 40% del valor de la instalación y todos los otros y si incluimos en la generación por ejemplo almacenamiento batería se encarece bastante más todavía y las baterías no siempre son necesarias no no siempre son necesarias sería una casa que no ocupe nada durante todo el día nada más claro off-grid fuera del alcance de la red eléctrica ahí sí con almacenamiento con batería podemos utilizar la energía durante todo el día no solamente cuando hay sol digamos entre 6 y 8 años sería algo lógico para recuperar la inversión eso es variable depende de un montón de factores también hay una economía de escala etcétera pero si no consideramos los subsidios a la energía eso nos permitiría andar en si entre 5 6 y 7 años poder recuperar la inversión con la energía subsidia con la energía a un precio menor era más difícil recuperar la inversión Marcio ¿qué manera de haber casos de gente para englobarlo en todas las cosas con gripe? con enfermedad respiratoria esto es normalmente gripe porque la gripe es solamente un virus y un motivo de las enfermedades respiratorias que no es lo único que se está viendo hay una influencia muy importante de la gripe pero también se sigue encontrando mucho COVID y sobre agregado a estas dos viróxicas tan contagiosas también hay bacterias que nos producen las neumonías propiamente dichas así que todas las enfermedades respiratorias no son solamente gripe sino que son una variedad que esta temporada la verdad se ha visto muchos pacientes que tienen las dos variantes tanto gripe como COVID y lo llamativo también es la prolongación de los síntomas que siempre había un dicho histórico entre los médicos que te decían si vos tenés gripe te curás en una semana con tratamiento o en 7 días sin tratamiento ese era un dicho que siempre se decía así bueno ahora se están recibiendo en los consultorios muchísimas consultas por pacientes que llevan un mes un mes y medio dos meses tosiendo y han probado muchísimos productos alternativas medicamentos tratamientos médicos han dado vueltas y siguen tosiendo muy agresivamente con una dificultad muy importante para poder recuperarse en caso de que sea viral porque hay a veces que mandan también antibióticos después de algunos días y porque se sobre agregan algunas bacterias a la irritación que produce la parte viral muchas veces tenemos sobre infección pero es importante que la gente por ahí lo entienda eso que van al médico y dicen no me vas a dar un antibiótico y tienen que entender cuando es necesario darlo el antibiótico no es simplemente darlo para que no vuelva más al consultorio o para por si acaso no se dan antibióticos por si acaso es importante que hagan la consulta médica desgraciadamente ya terminan llegando a los consultorios cuando ya han pasado por los consejos de farmacéuticos que muchas veces son buenos pero no siempre son los indicados sobre todo cuando incluye la administración de un antibiótico y después por consejos del amigo del vecino que lo tomó y le fue bien con eso hay una una armativa muy fuerte hoy que para venderte antibióticos necesitas recetas archivadas esto tiene una vigencia de hace poco hace más de un año que ya hoy para recetar cualquier antibiótico el más básico pongamos acá para que lo entiendan una moxicilina se receta se necesita una receta duplicada entonces eso ha frenado muchísimo la administración de antibióticos lo primero que uno toma es el corticoide es bueno también tiene que estar con supervisión es una pregunta que es un poco genérica porque no en todos los casos es igual hay muchas veces que no te doy corticoide te voy a dar quizás algún puff algún aerosol o algún polvo inhalable que puede tener corticoide o no algún bronticoide dilatador y no siempre son corticoides hay veces inclusive que no sean corticoides sean antitusivos puros y directos derivados hasta de opioides porque no hay hay que cortar un círculo vicioso que se produce con la misma irritación de la tos te produce más tos no siempre se da corticoide es una pregunta un poco genérica pero bueno hay que ver el paciente en cada caso otra cuestión que te lo dice el más consejo familiar depende el color de los mocos que lo que es ¿eso es cierto o no? hay algo de cierto si hay algo de cierto este mucho va también que por ahí la gente dice necesito que me dé un antibiótico porque tengo los mocos amarillos muchas veces depende del grado de hidratación de la persona cuando se deshidrata tiene un color diferente el moco pero no quiere decir que por eso te tengo que dar un antibiótico no es no es matemático esto siempre también los casos que ya son más complicados el médico pedirá una radiografía o un análisis de sangre que verá si necesita la administración de un antibiótico no, no es adivinatorio hablando de eso se está viendo muchos casos de neumonía muchísimos muchísimos desgraciadamente muchísimas las guardias tanto públicas como privadas lo que hablábamos recién en el corte están muy saturadas no solamente las guardias sino las internaciones en los médicos en los consultorios un dolor de cabeza es tener que recibir un paciente que haya que internarlo porque es muy difícil conseguir cama tanto en la parte pública como en la privada neumonía estamos hablando de la neumonía que ya tiene que dar otro tipo de medicamento porque ahí están afectados los pulmones sí exactamente hay muchísimas neumonías hay algunas que se pueden resolver en domicilio se hace una especie como de internación domiciliaria una gran mayoría el número más importante te digo de neumonía se resuelve en el domicilio con una buena medicación por supuesto que tienen que tener un cuidado muchas veces es medicación inyectable que no es simplemente vaya a la casa con esto tiene que tener un entorno por ahí de personas que están muy solas y que se les complica esa situación entonces necesitas internarlo pero sí este año ha sido muy llamativo y lo llamativo que tiene este año es que no ha sido estacional específicamente de junio y julio venimos con este problema arrastrándolo desde febrero prácticamente enero y febrero ya estábamos con este inconveniente ¿por qué? no hay mucha influencia de COVID sigue habiendo mucho COVID ¿y puede ser que hayan quedado pulmones o sistema inmunitario un poco débil y ahora con una gripe que es supuestamente normal? muchísimos pulmones con secuelas muchísimos pulmones que uno los ve y por ahí la gente te dice no yo nunca tuve COVID y ves las tomografías que tienen secuelas propias del COVID y la gente no se enteró eso es en la práctica diaria es lo que vemos todos los días ¿cómo se hace para que pase el desgano? porque hay gente que ya lleva muchos días incluso se fueron ya los mocos ya están bastante mejor pero sin ganas de hacer cosas sin ganas es un síntoma muy común el desgano ¿y dura un mes o más? hay gente que lleva meses con esto el desgano zumbido en los oídos la falta de sabor sentir los olores es muy común eso y lo que más nos preocupa es el tema de la tos y lo que vos decís también el desgano es verdad hay medicación que por ahí se suministra que andan bastante bien que la gente por ahí piensa que está depresiva es muy común que te consulten porque se sienten como depresivos que no tienen ganas de nada y es propio de las secuelas que te están dejando que todavía nos las terminamos de ver por supuesto todas las secuelas que vamos a tener con este virus que para colmo sigue cambiando sigue mutando y vuelve a atacar por ahí ya no es tan agresivo desde que existió la vacuna estamos en agosto ¿le aconsejás a alguien que no se haya puesto la vacuna antigripal que lo haga? sí 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 la vacuna antigripal en el caso de los pacientes que tienen obesidad diabetes algunas enfermedades comorbilidades la de la neumonía también es muy importante la vacuna de la neumonía se pone una hora una al año que viene de refuerzo y después una cada cinco años y la vacuna antigripal históricamente se ponía la vacuna antigripal hasta en abril mayo junio claro siempre se puso hasta el inicio del invierno hasta el último día de otoño digamos el 21 de junio se cortaban las campañas hoy se han extendido hasta el 21 de septiembre pero te dicen por lo general me pongo la vacuna y ahí nomás me refrio no 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 eso está comprobado que que la vacuna tiene un beneficio si te pusiste la vacuna y al otro día te refriaste es porque ya te lo habías contagiado antes de ponerte la vacuna y te dio el síntoma nada más pero el síntoma que vos ya los tenías que lo ibas a tener y te vacunaras o no puede ser que haya un día de molestia del dolor en el brazo o que tenga una febrícula se la advierte con un paracetamol o un ibuprofeno eso pasa pero no hay ningún inconveniente también es muy común que te dicen no, no me pongo la vacuna porque estoy con un poco de mucosidad y no es una contraindicación para la vacuna la contraindicación para la vacuna es la fiebre tenés fiebre vacunate tenés fiebre no te vacunate hasta que no se pasa exactamente y la otra que la verdad que no me ha tocado verla nunca no sé vos Mercedes alergia al huevo eso es otra contraindicación para vacunarse nunca me tocó ver una persona alérgica al huevo pero entonces la gente se tiene que vacunar y la verdad que está comprobado que disminuye muchísimo la mortalidad sobre todo en la tercera edad en las personas de riesgo no te evita el contagio lo que te evita es las consecuencias graves todas las vacunas que vos conozcas funcionan igual desde que se han descubierto las vacunas la sobrevida de la población ha aumentado todas las vacunas que existen las vacunas que vos le pones a tu hijo en general no evitan el contagio pongamos la varicela no evita el contagio evita los síntomas fuertes las que se usaron para todas las patologías hepatitis no evitan el contagio te vas a contagiar pero la sintomatología disminuye muchísimo las complicaciones las secuelas y la mortalidad fundamentalmente seguimos unos minutos más y vamos a hacer un rápido repaso de cada uno de los temas Enrique ahí nos habías mandado unas imágenes de los talleres cómo están trabajando con los talleres de capacitación laboral principalmente y de me imagino que también de terapia exactamente son acuérdate que en este tema de la ejecución de la pena privativa de la libertad los dos ejes fundamentales son el tema de la inclusión laboral a través del aprendizaje en oficio y bueno la educación estamos fortaleciendo el tema de la inclusión laboral a través de talleres de capacitación de capacitaciones tanto a nivel de los talleres clásicos como era la carpintería la herrería hemos sumado el tema de capacitación en reparación de aire acondicionado había unas imágenes no sé si pueden ir pasándolas mientras va bueno y a raíz de eso hemos por ejemplo desde el servicio penitenciario había una necesidad en el ministerio de educación donde había demasiado demasiado equipo de tanto de bancos como de sillas que estaban que estaban rotos entonces el ministerio nos dio nos mandó al servicio penitenciario una cantidad considerable y los internos ya alojados empezaron a reparar y bueno y hemos asumido un compromiso de una reparación de unos 30 o 40 bancos por día y dentro de eso ustedes tienen que tener obviamente la voluntad de quien lo hace ¿cómo lo toman los que están detenidos en todo este tipo de trabajo? y lo toman realmente porque es una es aunque es una el tema ellos saben que la oportunidad fuera para no volver a delinquir es el oficio y San Juan hoy saben que la mano de obra a raíz de que está todo parado es una mano de obra sobre la mano de obra pero por ejemplo si si viene un emprendimiento fuerte a nivel económico como por ejemplo la minería la mano de obra va a empezar a escasear entonces sabemos que ellos se tienen que capacitar por ejemplo ahora vamos a instrumentar lo que son capacitaciones en soldadura vamos a hacer convenio con diferentes empresas para que se capaciten en soldadura y estamos ubicando dentro de esta de este rubro que es la por ejemplo la minería cuál es la mano de obra escasa cuando se empieza a desarrollar entonces bueno usted está haciendo un censo más allá de que los resultados todavía no están pulidos si bien ya tienen digamos el trabajo de base realizado pero en general alguien que sale con una buena capacitación ¿reincide o no? ese dato yo te puedo decir hoy te voy a inscribir a un dispositivo que está funcionando muy bien hoy en el servicio penitenciario que es el adulto mayor los jóvenes adultos ponemos los dos el joven adulto el joven adulto es un hemos designado un pabellón en el sector 1 que es el sector más poblado donde hemos encapsulado y donde hay personas en privada libertad entre 18 y 21 años extensible a 25 primer ingreso al servicio penitenciario y condenas menores a 3 años de ese número desde que desde enero a la fecha hemos tenido una movilidad de más de 100 personas que se han ido y hemos tenido una reincidencia de 6, 7 personas mucho menor que el promedio normal mucho menor y por qué se produce esto porque el trabajo ha sido más personalizado o sea individual cuando corresponde y también colectivo y el equipo es totalmente interdisciplinario el psicólogo el trabajador social la parte de salud mental y el agente penitenciario que está en la primera línea ¿y los insumos? ¿cómo consiguen los insumos? ¿por qué? ¿insumos en qué sentido? cuando hacen algo carpintería o eso ¿quién hace insumos? porque CONINN necesita maderitas por ejemplo para eso ¿podemos llevarle las maderitas y que los colaboren para hacer juguetitos y encastres? así funciona por ejemplo con varios municipios ellos llevan el material y nosotros ponemos la mano de obra y se llevan el producto vamos a conversar para hacer juguetes para los niños son bloquecitos exactamente el ejemplo es esto con el Ministerio de Educación el tema de la reparación de los bancos nos llevaron los bancos los insumos y bueno la mano de obra la ponen en servicios medicianos Mercedes Conin a nivel nacional se hizo cargo de repartir mercadería que estaba en desarrollo humano de la nación la justicia había determinado que tenían que repartirlo en poco tiempo y antes que hacerlo con la provincia lo hicieron con ustedes ¿han vuelto a cumplir esa función? no nosotros repartimos los 3.800 kilos que recibimos en diferentes merenderos de la provincia y en diferentes cáritas de la provincia y bueno y eso se llevó a cabo y nada más que eso y no fueron alimentos solo leche así que eso se cumplió y nada la partida de alimentos que ha recibido ahora la provincia la ha recibido el gobierno y se va a ocupar el gobierno con sus propios mecanismos con sus propios mecanismos claro claro Alejandro ¿cuánto se pierde en el traslado de electricidad? porque muchas veces nos preocupamos por los consumos en los domicilios pero igual que siempre se habla que el agua cuando va por los diferentes canales o en los llaveros que están rotos y se pierde en la electricidad ¿también se pierde por conexiones que no están en buen estado? por cables que no están en buen estado y todo ese tipo de cuestiones bien te referís a la distribución parte pública bien la parte pública sí justamente por eso hay distintos niveles de tensión por eso están las líneas de alta tensión dentro de lo que es la distribución acá por ejemplo en la ciudad de San Juan en la provincia de San Juan que está Energía San Juan o Naturge ahora el transporte la diferencia en los niveles de tensión se justifica justamente para reducir las pérdidas de energía al transportar porque por una cuestión matemática la potencia eléctrica depende de la tensión y de la corriente se aumenta la tensión disminuye la corriente y las pérdidas son proporcionales a la corriente ¿pérdidas significa falta de inversión? no, pérdidas de energía pero digamos ¿se corrige con inversiones? bien ¿en tecnología? ahora vos te referís a las pérdidas económicas sí hay que hacer inversión en este caso las empresas que tienen la concesión de la distribución tienen un plan de inversiones dentro de lo que es el valor agregado que se le suma al valor de la energía que llega en nuestra factura está contemplado que tiene que hacer inversión operación mantenimiento y todos los recursos que se necesitan para hacer eso ¿cuál es el electrodoméstico para la gente que consume más? porque por ejemplo va un electricista y dice no pongan la barropa y la plancha y demás ¿cuál es el electrodoméstico que más consume? es variado tenemos por ejemplo los aires acondicionados depende de las frigorías por supuesto pueden andar superior a 2000 watts una plancha puede andar en ese orden también una heladera tiene un orden menor pero tiene que ver con la cantidad de tiempo que está en uso por eso no lo podés desenchufar pero por ejemplo por ejemplo yo te digo no pongan la barropa con la plancha esas cosas que te dice la gente eso no pongan la barropa con la plancha y todo eso tiene que ver con la instalación los conductores que tienen la instalación cuando se hace el diseño el proyecto de la instalación se prevé que haya tomacorrientes para determinados usos digamos en consumo ¿qué es lo que más te consume? ¿qué es lo que le interesa a la gente? volvemos entonces a lo que hablábamos al principio de hacer cuando voy a adquirir el equipamiento educarnos hay una tendencia en que si pero ya tenés la casa armada así que tenés que usar en lo que tenés así que vamos Patricia quiere que le digan que no tiene que planchar ¿querés que te justifique que no planché? no puedo la plancha consume mucho el horno eléctrico el horno eléctrico todo lo que tiene resistencia las estufas la pava las estufas eléctricas la pava eléctrica también consume mucho todo lo que tiene resistencia generalmente tiene un consumo elevado justamente ¿la calefacción con las estufas halógenas es lo más caro? sí es más caro tiene menor rendimiento que por ejemplo los aire acondicionado ¿sí? porque todo eso es resistencia por ejemplo la lámpara incandescente que era el foco que se conocía antes tenía un profesor que decía que era una muy buena estufa que emitía algo de luz se reemplazó y fue reemplazándose por tecnología que ahora el LED desplazó a todas las otras tecnologías este hoy por hoy tenemos que tendríamos que tener toda la iluminación LED ¿sí? este no deberíamos pensar siempre en el mismo nivel de iluminación en toda la casa por ejemplo obviamente un pasillo necesita menos iluminación que un comedor donde o una sala de estudio este depende de lo que va a ser también complementar una cosa es iluminación general y otra cosa es localizada si yo solamente en algunas ocasiones voy a hacer una actividad que demanda mucho nivel de iluminación pongo una lámpara una lámpara focalizada una iluminación focalizada y no significa que tengo que toda la sala iluminarla con ese nivel de iluminación por último Marcio ¿cuáles son los tiempos de contagio? alguien que por ejemplo se empieza a sentir mal ¿cuál es la ventana en donde está contagiando? y se habla siempre de que entre los primeros tres días es el tiempo de ventana pero de acuerdo a lo que te hayas pillado por así decirle podemos estar contagiando hasta siete días en esto siempre obviamente que quien puede ser susceptible de contagio va a depender mucho si es un bebé o si es una persona el contagio es el mismo el contagio es el mismo pero hay veces que hay gente que puede ser claro la susceptibilidad de cada persona para contagiarse a mí me preguntan ¿por qué vos no te contagias nada? ¿será que todo el día estoy con gente y aún no crea ciertos anticuerpos? pero entonces no es que no me contagie si me contagie tengo cierta susceptibilidad que no me afecta no me afecta porque tengo mucho contacto diario con personas que y los anticuerpos son proteínas y hay que alimentarse bien exactamente la buena alimentación y los anticuerpos lo logramos con la muy buena y correcta alimentación sí exactamente muy bien muchas gracias gracias a todos